Bueno, se hizo la gestión, obviamente, el delegado tuvo la reunión aquí en la oficina con personal de la Comisión Federal, vino la persona que se encarga de los cortes, el superintendente y demás para ver los temas, y sí, se aclaró con ellos, se hizo la gestión con México, se solicitó, el delegado solicitó con la secretaria de Ministar este proceso para que se pudiera dar el apoyo ya después de tantos comentarios y tantas dudas que se tenían, se logró, se tenía pensado que la semana pasada ya se lograra hacer el pago, sin embargo, la Comisión Federal no dio una cuenta, una línea de captura para que se pudiera pagar directamente la Secretaría de Ministar. Ahorita en la mañana ya me confirmaron que ya se tiene la línea de captura y a más tarde del lunes quedan ya liquidados estos albergues que no habían liquidado, entre ellos son tres albergues de Altagracia a Tamayo, que es la persona que había estado dando algunas declaraciones ahí en contra de que no se le daban apoyos y demás. También está por ahí la casa del migrante, que es el hotel del migrante, y hay otros dos, por ahí se han incorporado algunos albergues adicionales que los vamos a, ya se pidió la autorización para darles seguimiento en los próximos. Ellos sí han tenido el recurso para estar solventando su pago de energía, sin embargo, pues lo están solicitando para ver de qué forma se les puede apoyar. El recurso que se estaba liquidando ahorita son entre 190 y 230 mil pesos, aproximadamente ya con los números actualizados. El lunes ya queda liquidado ese pago, ya al 100%. Lo que pasa es que se liquidaron todo el mes, el año pasado por pandemia, se hizo un acuerdo y se trataba de elevar a que fuera una... que se estuviera pagando como una política pública, sin embargo, se hizo un esfuerzo y la Secretaría de Bienestar pagó 2 millones 200 mil pesos del año pasado hasta el 5 de febrero, que era la fecha que estaba... que se había estimado. Del mes de febrero, marzo, hasta la fecha, habían dejado de liquidar estos seis albergues. El resto de los albergues sí estuvieron liquidando su pago, por eso es la cantidad de 200 mil pesos que es lo que se está estimando y nada más de estos seis albergues.